Entonces, cuando ya fuiste al centro de conciliación, porque es obligatorio ir ahora, cuando ya le diste los datos completos, si no tienes datos completos mejor ni vayas, ocupa los datos completos, domicilio decía no me completo el patrón, y ya te van a dar una cita, decirle al centro de conciliación que lo lleven ellos, tú no, porque si tú lo llevas no es igual, no vale igual, te invitas vueltas. Y ya en la cita, ya llegaría usted y su patrón, o el abogado de su patrón, y van a platicar, recomendable, acompáñese de su abogado de confianza, si no quieres pagar, bueno, está bien, dependiendo, lleva información de tu abogado de confianza, que es información, cuanto me toca, que me pueden decir, bueno, llévate algo, porque si no llevas nada, ¿verdad? Que van a ganar por desconocimiento, porque el patrón lleva su abogado de confianza, un abogado que no es casualidad, el abogado ya lleva especialidad, experiencia en el tema laboral, usted puede llevar a una persona de su confianza, o al abogado de su confianza, en Culiacán están permitiendo esa visita, ese acompañamiento, ¿no? Usted dice, no, es que me vas a cobrar, bueno, ve tú sola, pero, ah, lleva información previa, importante, en esa cita, van a ustedes a negociar con el patrón, me da tanto, bueno, me tocan 100 pesos, me ofrece 40, los agarro, los agarro, me ofrece 80 de los 100, los agarro, ¿sí? Ojo, no está usted obligado a llegar a un acuerdo en ese momento, si el patrón en tu caso, que no te dio seguro, o sea, la idea que te conoce, pues ni modo va a tener que demandarlo, el objetivo de que usted acuda al centro de conciliación es cumplir con la ley, porque ahora te exigen que usted vaya al centro de conciliación antes de demandar, y ahí te van a dar una constancia de no conciliación cuando...